El agua, yo tengo un aljibe, pero el aljibe no lo puedo utilizar porque los techos se contaminan también. Yo tengo eucalitus que dan vuelta a la escuela, que rodean la escuela, las hojas caen sobre el techo, cuando llueve arrastra todo eso, el agua esa no sirve para tomar. Así que la llevamos del hogar y la mantenemos así, pero agua potable no tenemos, eso es un gran problema. Bueno, tenemos el tema también que ahora fue noticia en Mataldi, la cuestión de los agroquímicos y la contaminación de las napas. Eso nos pasa permanentemente, yo he llegado a parar mosquitos fumigando con los chicos en el patio jugando en el recreo. No toman conciencia de que están haciendo un daño. Ellos por supuesto trabajan, pero no se dan cuenta. Sí, los campos que rodean mi escuela los fumigan, es una realidad. Están en zona rural. Estamos en zona rural y si hay viento eso va al techo y si llueve eso va al aljibe. Así que ya te digo, el agua se usa para limpieza. Los chicos no toman esa agua y bueno, la traen de la casa que tampoco tienen agua potable y que también sufren la misma problemática de la fumigación. ¿En Rocha cómo está? En Rocha el agua que tiene la escuela no se puede consumir. Tiene mucho alto contenido de salinidad. Así que se traslada desde la planta potabilizadora de Villa Huidobro en bidones, aguas para que los chicos puedan consumir. Y en sus hogares ellos como viajan frecuentemente como te contaban, traen desde la localidad de Rancul o desde Villa Huidobro se suministran el agua para beber. Y en mi caso hay una perforación, pero no la usamos para beber. Se lleva desde acá de la planta. Por lo general lo hago yo porque ellos también viajan, pero no sumamente tan seguido. Ahora ellos en la casa no, toman agua del jibe o de perforación. Y en lo que decían a las chicas con respecto a la fumigación, a mí hasta ahora de estar haciendo el trabajo mientras que los chicos están jugando o están en clase, no. Al contrario, han parado el mosquito y me han ido a preguntar, señora, ¿a qué hora se retira para poder fumigar? ¡Gracias por ver el video!